ahora vamos a hablar sobre los efectos de post procesado estos efectos son efectos que se añaden a toda la imagen a diferencia de otros casos aquí no aplicamos un efecto a un objeto específico oa un elemento específico lo hacemos a toda la imagen por eso estos efectos se vinculan directamente a la cámara se trata de componentes que añadimos a la cámara que está activa en nuestro videojuego estos efectos juegan con diversos elementos juegan con la luz juegan con la apariencia visual de toda la escena se utilizan principalmente para conseguir un acabado visual que sea bastante más cinematográfico copiando aspectos que aparecen en las cámaras reales todos estos efectos deben programarse aparte y ejecutarse en el motor así pues tienen una gran base tecnológica después a nivel artístico hay que saberlos retocar y hay que saberlos ajustar para conseguir el resultado deseado y no utilizarlos de manera demasiado exagerada algunos de los efectos más utilizados son los siguientes la profundidad de campo de fósil que permite desenfocar algunos elementos a lo largo del campo de visión el bloom es un efecto que provoca una quemazón en los elementos que reflejan de forma más intensa la luz el anti al icing es un efecto que permite suavizar las líneas que aparecen demasiado poco detalladas el desenfoque por movimiento o motion blur permite simular un pequeño desenfoque en los elementos que se mueven el ruido añade justamente esto un pequeño ruido un pequeño patrón que rompe un poco la limpieza de la imagen que se ve por cámara y el viñetín lo que hace es introducir una pequeña máscara en la cámara que hace que las esquinas se vean más oscuras simulando un poco el efecto que se producían en cámaras analógicas más antiguas a continuación vamos a ir a unity a ver cómo lucen algunos de estos efectos